Música Sin duda es una actividad de salirte de la caja y pensar de manera diferente combinado con hablar y presentar y defender tu idea con otras personas. Me parece una gran actividad para niños desde 10 a 16 años. Asombroso. Música Yo esto he tenido que aprenderlo a veces con 35 años, con lo que o me lo estaban planteando en Formación Intenda con 35 años, que se plantea ahora con 10, 12 años, genial. Música Implicar a los hijos de los propios empleados o lo que es el soporte de hijos de empleados en este tipo de programas tiene su interés, genera vinculación dentro de la compañía y al mismo tiempo nos hace a los voluntarios ser conscientes de que existe más mundo allá de la compañía, incluso está vinculado con los hijos de colegas y siempre tiene una cercanía. Música Somos muy afortunados de poder estar aquí haciendo cosas. Porque te explican distintas maneras de crear tus ideas. Todo el mundo es súper creativo, súper inteligente, súper majo. Vale, lo que más me ha gustado es... No sé, me ha gustado todo.